Amor No es posible que no entiendas, que no quieras darte cuenta lo que yo sufro por ti, otra vez tú te marchiaste y si al menos tú supieras lo que yo siento por ti. Será que el cariño que juraste, que al principio me mostraste está casi por morir. Yo que tanto te he cuidado y por ti tanto he llorado, solo te quiero advertir. Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado amor, regresaré. Amor Dime que no has olvidado el cariño que te he dado, aún lo guardas para ti. Que a pesar de un tiempo malo nadie te ha querido tanto como te quiero yo a ti. Amor Amor Hace tiempo que te llamo, que te busco en todos lados, que no sé nada de ti. Si supieras como extraño todo el tiempo que pasamos, pero hoy te quiero advertir. Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado amor, regresa ya. Cuidado amor, la vida es siempre una oportunidad. Y estando solo puede suceder que alguien quiera estar en tu lugar. Cuidado amor, hay gente por ahí llorando soledad. Si tú me quieres es mejor que vuelva ya. Cuidado amor, regresa ya. No. No. No No Gracias.